Perfecto Isidro, pues como toda la semana aspectos del rival desde la parte cuantitativa y cualitativa para que ellos vayan viendo los aficionados sobre todo a lo que nos enfrentamos. Un Sevilla que aquí lo estamos viendo el otro día en la Copa Europa pues tuvo ciertos problemas o problemas además desde el control del juego y sobre todo de la interpretación de un rival que le sometió durante muchos minutos. A pesar de eso obtuvo el pase. ¿Qué planteamiento utilizó Lopetegui? Pues el 1-4-3-3 con esta manera, esta fórmula de disponer en el terreno de juego, sobre todo el centro del campo. Aquí estaba Koundé en el once y no participa, fíjense, en Fernando como ese pivote defensivo pero también asumiendo un rol prácticamente como tercer central y luego lo interesante de los movimientos. Fueron tres delanteros, Ocampos, Tecatito y sobre todo la movilidad del Papu entre líneas la que intentó Lopetegui plasmar un escenario táctico que cierto tenía la ventaja del partido de ida. El Dinamo de Zagreb es cierto que al final gana ese encuentro pero el Sevilla pasa porque supo controlar muy bien la parte media. Un empate ante el español, aquí sistema 1-4-3-3 el que utiliza Lopetegui, un Sevilla que tuvo más el balón y esto es interesante porque no piensen los espectadores, los aficionados, que el Sevilla es un equipo que se va a encerrar atrás, todo lo contrario, si se le deja por supuesto, tiene un centro de campo potente que maneja muy bien los espacios y las bandas, un 46% por banda diestra en el ataque del Sevilla. Y aquí volvemos a verlo sobre la pizarra táctica, ese 1-4-3-3 que puede ser el sistema preferido tal vez de Lopetegui en esta fase de la liga donde de nuevo con las bajas no se condiciona el estilo de juego y lo vamos a ver una vez se plasme hacia campo rival. Fíjense también cómo Fernando está de pivote defensivo, Jordán en la parte diestra, Rafa Mir en la punta del ataque y Martial en la parte izquierda. ¿Cómo se movió el Sevilla en el terreno de juego ante el español en liga? Pues lo vamos a llevar a la posición media. Y este escenario sí es cierto que tal vez sea el que veamos hoy. No solo ya, por supuesto, la parte defensiva con Diego Carlos, sino sobre todo el centro del campo, lo que le comentabas anteriormente a los espectadores, son muchos los futbolistas los que posiciona Lopetegui en el carril central. Quitarnos el balón, saber que cuando lo tenga sobre todo Fernando en el terreno de juego, va a intentar buscar las bandas de manera rápida y fulgurante, es lo que el planteamiento de Lopetegui va a plasmar desde el minuto 1. Y luego, ¿qué futbolistas estadísticamente, en liga sobre todo, resaltan? Rafa Mir en los goles, Diego Carlos en los pases y Acuña en las asistencias. En definitiva, un Sevilla FC que hoy sale con el mismo estilo, intentando tener el carril central mucho poderío con balón y la amplitud por los costados, con Acuña y Jesús Navas. Gracias Botello, 3 de la tarde y 30... El Real Betis...